Bien, estamos de vuelta en el Meridiano Leo. Aquí tengo una nota que me envían de la Fuerza del Pueblo. La voy a leer porque es preocupante. Y yo la quiero leer porque quiero oír tu opinión que eres un hombre preocupado por el medio ambiente. Así es. Aquí estoy en esta plaza el mayor teórico en temas medioambientales. ¿Cómo va a ser? Es un filósofo cuando hablas de medio ambiente. Miren, dice aquí, mira. El ingeniero Hanle Otañi, secretario de Agua Potable y Saneamiento del Partido de la Fuerza del Pueblo, expresó la preocupación de la organización por la progresiva reducción del presupuesto asignado al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el actual gobierno. Según el dirigente, el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente como componente total del gasto público ha experimentado una disminución significativa en los últimos años. Los datos revelados por la Secretaría de Agua Potable de la Fuerza del Pueblo señalan que para el 2020 el presupuesto asignado al Ministerio del Medio Ambiente representaba el 1.53% del gasto del gobierno. Sin embargo, esta cifra se redujo a 1.17% en el 2021 y a un preocupante 1% en el 2022. Para este año 2023, el presupuesto asignado al Ministerio del Medio Ambiente apenas alcanza el 0.9% del presupuesto total del gobierno. Esta situación financiera es motivo de alarma para el ingeniero Otañez quien advierte que esto pone en riesgo la sostenibilidad de la protección de los recursos naturales, la seguridad hídrica y alimentaria de los dominicanos e incluso la integridad territorial del país ya que el Ministerio del Medio Ambiente se torna inoperante por la progresiva reducción de recursos a la que ha sido sometida en la actual administración. Mira, tenemos la información, por cierto, si nos colocan esa imagen que hace un momento se puso, esa imagen es de una actividad minera en la cordillera setentrional para allá para el Cibao y de los datos que él ofrece que se necesitan unos 500 guardaparques que este gobierno cuando llegó justamente canceló a los mayores especialistas, a la gente que estaba sirviendo ahí por Chele que es 5 mil y 6 mil pesos y parte de lo que se ha manifestado cuando el expresidente Danilo Medina fue a San Juan y fue por Sabaneta y justamente en Hondo Valle ahí había un personal designado para cuidar la reforestación y para promover plantaciones y esa gente fueron cancelados y a nivel nacional y entonces mira ahí de las presiones de la minería la destrucción también en el Janlio Táñez que se ha dedicado bastante a estos temas de exploración en la montaña hace referencia a la extensión de ganados la extensión de los y la participación de los ilegales y creo que previo a Semana Santa o la misma Semana Santa el presidente se apareció por allá por Constanza y Jarabacoa por ese lado ahí haciendo un pago que era correspondiente desde el primer año de gestión a los agricultores de Valle Nuevo y apareció un discurso importantísimo incluso el componente de la esposa dando una descripción de la realidad que estaba viviendo el país pero este gobierno realiza reacciones posteriores porque si nosotros no estamos equivocados nosotros estamos en el tercer año de gobierno lo que quiere decir que todo eso que ha pasado ya han manejado tres presupuestos salvo los eficientes bomberos que pasaron estos días que fue la lluvia que cayó esa fue la gente que pudo sofocar la cantidad de fuego que llegaba incluso al parque Duarte es decir al pico Duarte que ahí el José del Carmen Ramírez también y todo todo lo que había en el país y que apareció luego el ministro de medio ambiente de que ellos habían sofocado cuando eso fue la naturaleza y Dios entonces este gobierno no tenía previsión a veces uno es grave y censura con razón al ministro del medio ambiente que evidentemente esa no es su formación pero cuando usted ve que los economistas lo entienden mejor que los gastos gubernamentales del 20 eran 1.53 que no eran tantos pero de eso a que bajemos a 0.9 esto estamos diciendo de que prácticamente el medio ambiente no tiene presupuesto para la gran responsabilidad para enfrentar el gran capital todas las cadenas de mafiosos con la gran cera con la destrucción que se produce eso se ha liberado entonces aparece el salvador justamente en semana santa el presidente diciendo que todo está resuelto y que nadie le puede tocar el agua pero señor usted lo que ha dejado el país abandonado en materia de eso si eso es lo que habla de la incoherencia entre los hechos y el discurso porque he dicho y reitero en varias ocasiones lo he dicho por aquí en un país democrático y capitalista la verdadera intención del gobierno se refleja en el presupuesto evidentemente usted quiere desarrollar un área le pone dinero no le interesa un área no le pone recursos y se acabó el evento entonces no cabe una menor duda de que quizás que es lo mismo que ha pasado con agricultura nosotros estamos arrollando al pobre de Arajato pero el presidente lo ha dejado sin dinero claro entonces lo deja sin capacidad para que él pueda ejecutar mira Leo en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ambas entidades financieras internacionales expresaron preocupaciones que han de tomarse en cuenta por el impacto que tiene sobre la región de manera muy particular ellos establecen la preocupación por los países emergentes como República Dominicana ¿qué pasa? el Fondo Monetario Internacional al Fondo Monetario Internacional le preocupa el descrecimiento económico que va a experimentar el mundo y la región de América Latina y al Banco Mundial le preocupa el alto nivel de endeudamiento de la región especialmente por la vertiginosa el vertiginoso incremento de la deuda externa de los países del área en la en el periodo del COVID en consecuencia los empresarios dominicanos están preocupados por esos asiegos vaticinios que hacen esas dos entidades tan importantes que por demás viven estudiando el comportamiento de la economía de los países del área vamos a ver esta historia y luego venimos con algunos comentarios con el Fondo Monetario Internacional la crisis bancaria a nivel mundial y la inflación son problemas que provocarán que se ralentice la economía de los países y esos pronósticos ya han comenzado a preocupar al empresariado dominicano por lo que plantean al gobierno establecer medidas en algunos sectores productivos a los fines que la desaceleración de la economía a nivel mundial no afecte tanto no deberían evaluar el tema del salario a nivel del sector público creo que es algo que se podría evaluar yo sé que tiene un impacto fiscal importante pero hay mucha gente que depende de ese salario y creo que también deben establecerse algunas medidas para fortalecer el crédito a las medidas para Circe Almanza lo peor es que la situación se podría prolongar y poner más difícil el comportamiento de la economía de la República Dominicana veníamos hablando de que se debe y esperamos que una vez pase este proceso electoral que va a venir pues tengamos una nueva ola de reformas que el país merece los pronósticos desalentadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron analizados por empresarios industriales y economistas dominicanos en el seminario sobre derechos económicos que se celebró en un hotel bueno la verdad es que cuando usted habla de crecimiento bajo y de que los países están endeudados eso te crea un escenario difícil de manera muy particular ya el porcentaje que utiliza el país para el pago y amortización de la deuda es bastante elevado y entonces ya hay que ir buscando la manera a pesar de que este gobierno no importa vive cogiendo cuartos como si estuviéramos de fiesta pero independientemente de eso no cabe duda de que la política fiscal y la política monetaria se tienen que armonizar para buscar mecanismos que permitan que se pueda enfrentar esta situación tan compleja de alto endeudamiento como estamos nosotros altamente endeudados en un ambiente donde además los intereses de los préstamos están más elevados lo que quiere decir que ahora hay que sacar más dinero del presupuesto para pagar la deuda externa porque los intereses se han incrementado en un ambiente de ralentización de la economía hay que recordar que a pesar de que el banco central de la República Dominicana se la ha jugado y no ha incrementado más la tasa de interés como si lo han hecho los bancos centrales de los países desarrollados como el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos del banco central europeo del banco central inglés etcétera etcétera pues ya de por sí la tenemos bastante alta entonces uno diría bueno logremos una una amortización una armonía adecuada porque en los últimos tres años el gobierno disfrutó el país disfrutó de tasas de interés altas bajitas perdón eso permitió que la inversión privada catalizar el crecimiento y que también el consumo se activara entonces la inversión y el consumo privado explicaron el crecimiento económico de la República Dominicana pero ya eso está cambiando porque con tasas elevadas históricas incluso como las que hay ahora y verificando la posibilidad de incluso aumentarla entonces la inversión privada va a disminuir por alta tasa de interés y también disminuye el consumo le toca entonces el gobierno encabezar es la motorización del crecimiento económico a través básicamente del gasto de capital bueno en realidad de acuerdo a un informe que salió esta semana comparado con años anteriores en los primeros tres meses el gobierno incrementó el gasto de capital sin embargo haciendo los cálculos realmente fue un 18% en los primeros tres meses comparado con los otros tres meses del 22 y del 21 es muy superior pero todavía está por debajo de lo que está estipulado en el presupuesto en el presupuesto están estipulados un poco más de 155 mil millones de pesos para el año entero y en el primer en los primeros tres meses se gastaron unos 28 mil millones de pesos que representan un 18% de lo que está estipulado pero debió de haberse gastado el 25% ese 25% que yo hice los cálculos matemáticos hice la suma y la resta los otros días por supuesto ahora no lo tengo exacto pero son alrededor de 10 mil millones de pesos menos que invirtió el gobierno dominicano de lo que debió haber invertido y por eso fíjense que el crecimiento económico de los primeros tres meses por lo que se ha visto no ha sido muy bueno por las variables internacionales y también por la poca agresividad que tiene el gobierno en el gasto de capital sin embargo y ahí viene mi crítica al gobierno hubo un déficit por encima de lo que estaba estipulado para los primeros tres meses lo que quiere decir que si usted que si usted no gastó lo que tenía presupuestado en gasto de capital y como quiera tener un déficit entonces usted incrementó el gasto corriente el gasto corriente en momentos en que los subsidios por el tema del combustible están más bajitos porque el barril del petróleo está más bajito y también los precios de los comoditos internacionales están más bajitos lo que quiere decir que posiblemente ese gasto se debe a que el gobierno está de politiquero gastando en lo que no debe de hacerlo que sea responsable con los nueve meses que quedan del año y que deje de estar aumentando botella aumentando la nómina poniendo pensiones regalando el dinero y que invierta adecuadamente para que este año no sea tan así como están previniendo los organismos internacionales bueno nos vamos a una pausa y un momento volvemos con la realidad así es ok gracias